La medida de cohesión sucedió lo que esperábamos y era que el juez declaró nulo el arresto a ambos ciudadanos, al igual que declaró ilegal y sin ningún tipo de elemento probatorio, tanto el acta de registro de persona como su contenido. Es decir, estamos frente a un proceso sin ningún tipo de elemento de prueba. Sí, para garantizar que los imputados se presenten a todos los actos del proceso, puso una garantía económica de 300 mil pesos y visita periódica. Estamos totalmente de acuerdo con las medidas tomadas con el Ministerio por el juez que conoció este proceso, toda vez que en este proceso el Ministerio Público y la Policía hay mucho que cuestionar. Vemos cómo fabricó una orden de arresto luego de que estuvieran los ciudadanos detenidos y ocho horas después de tener a estas personas detenidas solicita una orden de arresto, declarando irregular también el interrogatorio llevado a cabo por el ciudadano. Triste porque genera tristeza, ¿verdad?, que en un proceso de esta envergadura el Ministerio Público no toma su empeño, su empeño en hacer las cosas correctamente. Ahí tenemos un video que lo traen y no le explican a nadie quién entregó el video, el juez hizo hincapié en eso. No hay origen ilícito del video. No hay origen ilícito del video. Imagínense ustedes que es un proceso de esta naturaleza, en donde el eje elemental es el video y no hacen la forma correctamente respecto al video. respecto a las actas, a las actas que levantó la policía, imagínense, por ejemplo, había un acta que decía que uno de los diputados tenía en el bolsillo de su pantalón derecho, tenía un pantalón y un polocero dentro de su bolsillo, el que se lo ocupó dentro de su bolsillo, o sea, el pantalón o el suerte, que supuestamente había tenido puesto el día del incidente, lo tenía en el bolsillo, andaba con él en el bolsillo. Y yo quisiera saber qué pantalón es, ese de un niño o de, qué sé yo, de una muñeca, tiene que ser. Entonces cuestiones así no pueden pasar, porque hoy, nosotros como abogados de la defensa, lamentamos enormemente un hecho de esa naturaleza, porque hoy somos niños y mañana podemos ser nosotros. Y encontramos entonces unos investigadores, unos investigadores que, podríamos decir, no tuvieron ningún tipo ni siquiera de efectividad ni de dedicación para hacer algo bien, pero en fin, nosotros nos sentimos satisfechos con la decisión que ha dado el juez. Nuestro representado nos ha dicho claramente que tiene interés en que todo se aclare, que se haga y se realice la investigación correcta para demostrar que no tiene nada que ver. ¡Gracias!